El día 23 de marzo, el compañero Michael me agredió físicamente junto con el compañero Roddy. Mi esposo, Raúl Fernández Curuniao, al ver mi llamado de auxilio que llegaba del trabajo, salió a auxiliarme y tuvo una reyelta junto con otros vecinos que también salieron a auxiliarme. Al ver que estos dos compañeros me estaban cayendo a golpe, que hoy en estos momentos me están pidiendo la suma uno de estos compañeros, los ocho mil pesos que yo no los tengo para retirar esa denuncia. Fui trasladada del hospital, me realizaron varios exámenes y me dieron tres certificados médicos, uno en el brazo, uno en el abdomen y uno en el ojo. Luego de estos mismos oficiales, me llevaron al parque 24, la unidad de la policía levantaron. Ahí para formular denuncia. Tienen un parentesco con el señor que me crió. Él fallece el 10 de enero del 2017, declarándome su heredera universal, que ya yo convivía con él en la vivienda. Esta persona tuvimos de nuevo que ir a la policía. Varios de ellos fueron advertidos y multados. Y se tomó que no me podía seguir agrediendo. De ahí para acá comenzaron los problemas. Luego empezaron las agresiones con la música estridente. Y me han amenazado con pagos. Yo llegaba de mi trabajo y muchas veces tenía lo mismo que un parqueo de visitarse, que un grupo de personas que yo no deseo que estén en mi frente y entrada. Supongo que también tuvo ayuda de un oficial del asfalto en Nipón son falsos, que me agredió verbalmente, que me haló por el brazo, que impedió que yo y mi mamá hiciéramos la acusación de amenaza. Incluso lo estaban ayudando, indicándole lo que él tenía que decir. Y el compañero forestal que ellos cuentan todo el tiempo con su protección. Igual que un compañero de Bucca y Captura que viven en Carlos Manuel y el entre 8 y 9, que se llama Ulises, que ya yo he presentado que es hasta este compañero. Enseguida que ellos van allí, ellos localizan este compañero y el compañero intercede por él en el caso que sea. El 24 de diciembre del 2020, mi Pascua, yo me la pasé en el Pascua 24. Enseguida llega el compañero Forester, que es jefe del consejo, que ya ha sido advertido por este proceso, por el yo he presentado quejas allí, en atención a la ciudadanía, el proceder de este compañero contra mi persona que me maltrata verbalmente, porque él se molesta cada vez que yo voy a hacerle una queja o una denuncia en contra de estos ciudadanos. He ido a todas las instituciones como la Fiscalía, he presentado quejas en el partido, he presentado quejas en el gobierno, he ido hasta La Habana a formular quejas. En el 2015 fui al Ministerio de Justicia, presenté una queja por escrito. En cualquier momento voy a perder mi vida y a nadie le va a importar, porque al parecer estas personas gozan de impunidad jurídica. Bueno, con esta situación que estoy viviendo hace unos años, lo primero que me hizo fue declarar mi hipertensa pródica. Que tuve una pérdida total de mi cabello. Que tuve que empezar a tomar medicamentos para los niños. Lo otro es que hace un tiempo tuve que abandonar mi casa y venir para la casa de mi mamá. Desde noviembre yo estoy conviviendo en casa de mi mamá porque no puedo disfrutar de mi libertad aún teniéndolo allí porque tengo miedo ser agredida nuevamente, ya tengo miedo porque nunca me están con solo miembros de la familia. Hasta hombres me han dado golpes. Ya yo decidí montar la vida social. Yo salgo poco, lo necesario. En la provincia de Guantánamo yo siento yo como ciudadana guantanamera y como ciudadana cubana siento que hay bastante desigualdad. Porque yo no me puedo enfrentar entre una persona con un alto nivel de vida social. Cometo un delito y no es juzgada como yo. Que soy una ciudadana de a pie. Como digo, que tengo baja dependencia económica. No soy tratada con el mismo respeto que esta persona. Porque yo me siento cada vez más desprotegida. Incluso ya lo planteé así en la federación. Una funcionaria de la federación. Allí ella ciertamente se percató que hubo un maltrato de parte de varios oficiales a la hora de yo hacer mi denuncia. Muchas mujeres somos o bien por tener un antecedente o bien por ir a la policía en reiteradas ocasiones sufrimos de esa desprotección. Primeramente porque para mí creo que allí en la unidad del parte 24 en la unidad de la policía no están preparados para estos tipos de casos. Gracias. Gracias por ver el video.